¡Vení, dale un mar! ¡Vamos! 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 ¿Qué se ocurre? ¡Cállate loca! Evita, cuando tenía que ir al Vaticano iba como una reina cuando tenía que caminar frente a su pueblo iba en chancleta, iba en salpargata ¡Y guay que no le tocara una criatura delante de ella! Políticos y tontos de cagadores Todos unos hijos de mil putas Así es, así clarito Y pasalo por acá, porque si no ves que te busco a vos en el canal ¡Vamos coca todavía! ¡Vení que yo voy a hablar! ¡Vení que tranquilizas! Escuchame, nosotros defendemos lo que nosotros pagamos toda la vida Uno lo entiende, uno nos entiende a ustedes pero me parece que lo que les pasó a uno es de la villa, no tenemos la culpa, nada Nosotros estamos tratando que no haya una villa acá y si vienen a provocarnos ¡Vamos a por así! ¡Nunca fuimos, nunca golpeamos a nadie! ¡Nunca fuimos a pelear con nadie! ¡Si nos vienen a provocar a mojar la oreja! ¡Vamos a por así! ¡No queremos muadra, no queremos droga! ¡No queremos ir a Polinesios! ¡No queremos la barriota! ¡Vin, pala, pico! ¡A trabajar en la provincia! ¡Y a ganarse el marco como nos ganamos nosotros! ¡Y tenemos una casa laburando! ¡Porque el Estado no nos da un carajo! ¡Le da a los negros de mierda! ¡A los extranjeros! ¡Si yo voy a Bolivia y hago esto! ¡Me sacan volando! ¡Por no decirte otra cosa! ¡No quieren poner esto acá! ¡Hace 10.000 años que tenemos a los bolivianos! ¡Decién ahora hay algunos que se están civilizando! ¡Porque las mujeres saben las polleras grandes! ¡Y orinan en la calle en la puerta de tu casa! ¡No lo entendés porque es una cuestión de cultura! ¿Entendés? ¡Yo no estoy de acuerdo tampoco! Pero acá en Argentina no estamos en el extranjero, querida! ¿Cómo van a mirar en la puerta de tu casa? ¡Salí con tu hijo a la puerta y ves que está con las gambas abiertas! ¿Dónde se vio? Este era un barrio de trabajadores, de obreros. Era un barrio... Los vecinos éramos todos unidos. Ahora no podemos hacer nada porque tenemos que tener rejas en la puerta. ¿Por qué? ¿A vos te parecen que con coches cero kilómetros van a venir acá y son pobrecitos? Porque prenden los juegos cuando se metan. Es fácil. Ahora nos trasladamos a Mar del Plata, donde una marca de desodorante organiza un juego con Luisana Lopilato, en el que acusan a esta bella niña de haber acosado a los hombres que usan esta fragancia. Por este delito la condenan con una probation. Luisana deberá servir a los muchachos en la playa. ¡Es divina! ¡Es hermosa! La chica pobrecita. La playa se llena de cholulos y cholulas y también de gente que ni sabe por qué está allí. ¿Cuál es que vino a ser acá? La publicidad de... ¿Qué estás mirando? A ella. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo! Una hermosa trola de Yamira. ¿De Yamira? ¿Cómo nos quedó? ¡No te haga la top! ¡La top! ¡Y si sos de barra! ¡De San Azul boluda! ¡Yo no me estaba haciendo la top! ¡Ay! ¡Soy lesionando pilata! ¡Soy lesionando pilata! ¡Soy lesionando pilata! ¡Mira querido! ¡Con este gorro no podés cargar a nadie! Reconciliación en cámara. Los chicos de la luna se pueden pelear. Un abrazo, un saludito y termino. ¡A nadie sacame el no! ¡Ay! ¡Sacame el no! ¡Ay! 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 ¡Sacame el no! Este gay boludo. ¡Que este gay! ¡Ay! ¡De boludo! ¡Chao! ¡Ay! ¡Que padre! ¡Ay! ¡Sacame el que Dios! ¡Mira copa! A ver si le golpea. ¡No se termina de romper los dientes! ¡Ay! ¡Capos! ¿Quieren probar ustedes no? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Vamos a ver si el act tiene resultados. ¿Eh? ¿Te vas a tirar un poquito? Me tiro todo. La fábrica entera. Lo que sirva. Cualquier cosa. ¿Qué tal? ¿Le gustó Luisana? Y... Tortidora todavía no suena. ¿Está bien o no está bien? No, es muy linda. Es muy linda. A Luisana la rodea una troupe de patobicas que la cuida de los hambrientos lobos de mar. ¿El que está ahí atrás soy yo? Ese. No, ese. Escuchame, acá él dijo que por Luisana te muele a golpes. ¿Quién? Totalmente, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, totalmente. A pleno. A pleno. Porque no estoy solo, ¿eh? Sí, igual si estuviera solo, mirá a los chiquitos. ¿Sabés qué pasa? Con él no se hace nadie el malo. Entonces en su vida se peleó. Conmigo que soy chiquito, viste, se pelean todos. ¿A vos te quieren empajar todo el tiempo? Sí. 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 ¿Cómo lo ven llevando a la provecho? No me quedé preguntando. Uy, cuidado. Así como vos no, pero... Este, bien, bien. La verdad, ya... Yo creo que... Estoy... Estoy tranquila. Sí, sí. Disculpame. ¿Vos usaste a Spice? ¿Cómo? ¿Vos usaste a Spice? No, 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 no. Sí, uso, 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 uso. ¿Está pasando algo conmigo? No siento. Sí, no me he comprobado. Sí, sí. Bueno, ok. Tampoco fue la mejor nota de cámara. ...calarios y también el cumplimiento del convenio. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Tomas siempre el 60? Siempre, toda la vida. ¿Toda la vida? ¿Y ahora qué...? Y ahora, viste... Estoy esperando la carroza. Recorrerme... Recoger mi... Mi... Wozman de... Para grabar. Viste, soy periodista también igual que ustedes. Muchas veces me encerraron. Dicen que estoy loco. Pero no es así. ¿Te encerraron, entonces? Sí, me encerraron en... El Tobar García, en El Borda... ¿Y por qué crees que te haces eso? Porque estás... Por las investigaciones que haces... Exactamente. Sí, sí, sí. Totalmente. Yo sé que hay muchas cosas que nadie sabe en el mundo. Sé, por ejemplo, los... Los temas, por ejemplo, de bombas nucleares. Siempre pasan por acá los camiones. Por ejemplo, una camioneta verde. ¿Qué podés llevar? Esa camioneta verde. Se va mucha más... ¿Qué era siempre? Y la policía no se da cuenta de eso. Muchas veces he querido aludir a las autoridades por el tema que era del FBI. ¿En punto sí? ¿El FBI también? Totalmente, totalmente. Conozco la clave del FBI, conozco todo. A eso es igual de la clave. JJX. Un pequeño micrófono. ¿Ah, sí? Satelital, totalmente. ¿Satelital? Exacto. Como que dicen por acá que soy Jesucristo. ¿Jesucristo? Exacto. Habéis contado un poco. O sea, por ejemplo, una vuelta había una mujer, de avanzada edad, y me dijo, Jesús, necesito un milagro. Quiero recibir la vista. Hazlo, me dijo. Le puse los dedos en los ojos. Y se los puse acá. Abro los ojos y me dice, ¿cómo se siente de pronto? Me dice, mucho mejor. Gracias, Jesús. No. Sí. ¿Así que te reconocen que cuando vas, por ahí se dicen, ahí va Dios? Ahí va Jesús. ¿Llegó? ¿Es tu nombre? Jesús Alberto Ramos. Yo siempre quisí ser el chofer. ¿Siempre quisí ser el chofer? Toda mi vida. Mira, por eso llegó esto. ¿Es que soy el chofer? Exactamente. ¿Sos video, sos cantante, sos detective, sos periodista, pero querés ser chofer? Totalmente. Segunda noticia. Segundo personaje. Esta semana se dio a conocer el índice de inflación nacional del mes de enero, pero nuestro personaje lo cuenta de esta manera. Polémica mediante se conoció el índice de la inflación del mes de enero, que fue del 1,1%. ¿Fanático de la estadística aparte? O sea, ¿sigue los números? Me encantan los números con locura. Por eso dije, me encantan los libros porque vivimos en una mentira total. Es decir, no solamente los políticos mienten, porque ellos son profesionales de la mentira que deben de verlo. Y a mí los números yo sé que no me mienten. Cuando los leo, me dicen cosas. Y yo sé que lo que me dicen los números es la verdad. Si uno lee que los precios de referencia que los ejemplos del comercio interior sacaban en los diarios, la verdad que, no sé si es para reírse, para agarrar un ataque de pánico, y el uso monano de esta agudo solo de lechuga 097, precio menorito. Y la lechuga se consigue, no menos de 4 o 6 pesos, según el momento. Es decir, ¿qué persigue con esa mentira? Enfrentar al comerciante de bonitas con el consumidor. Acuérdate que no lo puedo entender. Tercera noticia. Tercer personaje. Otra de las noticias de la semana. Un colectivo de la línea 63 chocó en Liniers, y luego volcó, provocando 14 heridos. Escuchemos qué dice nuestro personaje. Iba hablando por teléfono, como si nada. Estaba interesadísimo en su conversación, y volcó. Solo que iba manejando un colectivo lleno de pasajeros. El chofer este es uno de los más viejos de la línea. Es un buen chofer. Sí, sí. Pero la culpa es de él. ¿No viste que aquí se lo tragó? Eh, si se hubiera abierto la máquina, tenían todos los negritos acá, ¿sabes qué? Panza arriba. Esparramados buscando monedas. Yo soy tachero y colectivero. Y para mí, en la calle, los colectiveros son los más grandes que hay. Y los tacheros también. Es lo mejor que tenemos en el país, el tachero y el colectivero. Es raro que siempre los tacheros con los colectiveros se pelean. Y porque no tiene la virtud que tengo yo, que yo estoy arriba y estoy abajo. El colectivero es un sufrimiento y el tachero es un sentimiento. ¿Bancho al hígado? ¿Cuántas horas laburás por día? Ah, poquitos, doce horas. ¿Eser colectivero es un sufrimiento? Claro, hay que estar ahí arriba. Yo llevo treinta y dos años, te puedo dar clases, lo que pasa ahí arriba. Y hace tres horas que está acá. ¿Cuándo labura? Con el taxi soy el psicólogo de la gente. Todo viene y me cuentan todos los problemas. Y acá me putean. Es una psicóloga ahí contra el colectivero. El tachero va despacio porque tiene que buscar pasajeros. Tiene que ir despacio. Tiene que ir atento. Y va rápido cuando tiene pasajeros, ¿no? Cuando tiene pasajeros tiene que ir un poquito más rápido. No lo vas a llevar paseando al pasajero, que para eso tomo taxi. ¿Y el colectivo siempre me va a ritmo? Yo con el colectivo voy despacio. Te lo puede decir cualquier pasajero lo que viaje conmigo. A mí no me apuran las barreras, no me apura nada. Yo voy y vengo. Porque lamentablemente salió tarde y bueno, la culpa no es mía. Porque por ir ligero a veces te pueden pasar estas cosas. Cuarta noticia. Cuarto personaje. Los asambleístas de Gualeguaychú hicieron su enésima manifestación. En este caso, frente a la embajada de Finlandia, a la que le dieron color con la organización de un corsazo. Observemos. Como lo hicieron la semana pasada, los asambleístas han regresado a la avenida Santa Fe y Suipacha, allí donde está la embajada de Finlandia. ¿Cuál es su opinión acerca de las pabeleras? Todo lo cual te parece que puede ser. Es una desgracia eso, viejo. Como todas las cosas pasajeros en este país. Los argentinos no somos unidos. No somos unidos. ¿Entendés? Entonces con eso pasan todas estas cosas. En su oportunidad, hace más de 100 años, pasó con la Malvina. Nadie se carente y se quedaron los ingresos. Y así va a pasar ahí. Vamos a poner una, dos, tres. Y después, ¿qué le importa? Totalmente. Yo estoy vivo como más que se joda. Y no es así. ¿Y cuál es el papel de Finlandia en este tema de la papetera? Es un negocio, querido. ¿Por qué no lo hacen allá? ¿Por qué lo sacaron de España? Allá no lo hacen. Vienen acá porque saben que acá son todos vendidos, la mayoría. Y si no, fíjate, cuando estaba el sur comé, le vendió todo. Y le dio dos mangos a cada uno. Y se llenaron él y toda la banda. Y así estamos. El problema es de nosotros. Miran los uruguayos. Que le tiran los dos mangos. O lo hicieron con veneraca y se arreglaron. ¿Usted qué piensa? Que los uruguayos están de acuerdo con que las pongan? No, creo que no. Te dejo, querido. Gracias. Alimentándose. Alimentándose y al sol en la mañana. Suele salir. De un comportamiento sedentario. Tiene parte de su cuerpo de azul. Para mimetizarse con el cielo. No te muevas. Hay más cámara testigo. Ya volvemos. ¿Va a haber liberado el próximo torneo de claustro? Es cosa chao? Recordemos. Así. ¿Va Первas its name lo es? Aprendemos. Se lo es lo que vimos enruck. Aprendemos. Apóstoles y al sol.